Al bar en el puente, cristalina de amor ¿Por qué en tu final reflejas la luz, la luz de un gran amor? ¿Quién es la dulzura que prueba mi ser? Soñar que me amaras, plegaria de amor que recho por ti Música Soy prisionero del ritmo del mar De un deseo infinito de amar y de tu corazón Voy a la playa, tu amor a buscar A la luz de la luna cantar mi desesperación Quiero llegarte a tener en un atardecer de inquietud de cristal Quiero llegarte a tener en un atardecer de inquietud tropical Ven, ven mi cadena de amor a romper A ti te envíe la pena de ser prisionero del mar Quiero llegarte a tener en un atardecer de inquietud De inquietud de cristal Quiero llegarte a querer Quiero llegarte a querer Prisionero del mar Prisionero del mar Quiero llegarte a tener en un atardecer de inquietud Quiero llegarte a tener en un atardecer de inquietud Quiero llegarte a tener en un atardecer de inquietud Quiero llegarte a tener en un atardecer de inquietud Quiero llegarte a tener en un atardecer de inquietud Quiero llegarte a tener en un atardecer de inquietud Quiero llegarte a tener en un atardecer de inquietud Quiero llegarte a tener en un atardecer de inquietud Quiero llegarte a tener en un atardecer de inquietud Quiero llegarte a tener en un atardecer de inquietud Quiero llegarte a tener en un atardecer de inquietud Quiero llegarte a tener en un atardecer de inquietud Quiero llegarte a tener en un atardecer de inquietud Quiero llegarte a tener en un atardecer de inquietud Quiero llegarte a tener en un atardecer de inquietud Y todo, todo, es como soñar amor. Y todo, todo, es como soñar amor. Voy gritando por las calles, que no me quieres, que no me quieres. Y mi corazón herido, por ti se muere, por ti se muere. Y mis gritos en la calle, claman tu nombre, claman tu nombre. Y en el eco de la noche, tu nombre queda, queda tu nombre. Me matará la angustia, porque tú no me quieres. Y mi llanto se ahoga, al ver que se ha perdido, se ha perdido mi querer. Voy gritando por las calles, que no me quieres, que no me quieres. Y mi corazón herido, por ti se muere, por ti se muere. Me matará la angustia, porque tú no me quieres. Y mi llanto se ahoga, al ver que se ha perdido, se ha perdido mi querer. Voy gritando por las calles, que no me quieres, que no me quieres. Y mi corazón herido, por ti se muere, por ti se muere. Total, si me hubieras querido, ya me hubiera olvidado. De tu querer, ya ves, que fue tiempo perdido, el que tú has meditado, para ahora decirme, que no puede ser. Pensar que llegar a crecer, es creer que la muerte se pudiera evitar. Total, si no tengo tus besos, no me muero. Por eso ya yo estoy cansado, de tanto besar. Pensar que llegar a crecer, es creer que la muerte se pudiera. La muerte se pudiera evitar. Total, si no tengo tus besos, no me muero. Por eso ya yo estoy cansado, de tanto besar. De tanto besar. De tanto besar. De tanto besar. Que DPVASY. El motor ¡Ay, qué bonita mamá! Eres como una diosa con tu figura americana Apurando el pasivo con mi vida para expresionar Tu bendores a mí, yo me muero por ti Porque quisiera andar contigo cuando caminas así ¡Ay, qué bonita mamá! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!